Hola que tal, soy el hombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con un video un poco diferente, ya que este video que estoy mostrando Es de unas filtraciones que se habían hecho desde hace ya un tiempo, creo que hace una semana Pero no lo había traído debido a que yo ya sabía que este video había sido creado por otra persona Entonces no creí que fuera necesario, pero debido a que algunos de ustedes pensaban que si era real De hecho aquí voy a mostrar un comentario de un suscriptor En donde pensaba que precisamente en el día era muy difícil iba a aparecer Yu-Gi-Oh! Duel Links Y aquí más o menos les explico lo que estaba pasando, lo que en realidad era este video Pero así había personas que todavía seguían creyendo, de hecho creo que vi un video de Duel Master Bros En donde ellos también seguían creyendo que pues si era real y que se les hacía raro que no hubieran aparecido Yu-Gi-Oh! Duel Links Pero bueno, eso es muy entendible ya que este video está 100% creado a partir del juego O sea, 100% salió del juego Entonces es muy fácil pues pensar que si es real, ya que si es real, 100% real del juego Pero fue creado así como explico aquí en el comentario El video que se filtró pues nada más fue creado a partir del código del juego Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Ahorita me voy a poner un poco más técnico Y vamos a regresar un poco en el video, simplemente, el video que estoy mostrando Vamos a regresarlo un poco y vamos a poner justamente la animación inicial, por ejemplo Y pues déjenme quitar nada más el comentario Aquí voy a poner un pseudo código, podríamos decir, ya que pues cualquier persona que sepa código va a decir esto no es un código obviamente Pero nada más es para explicarles más o menos lo que pasa aquí Simplemente lo que se tiene es la animación de los duelos tag O sea, la animación inicial del duelo tag Cómo se presentan el rival y tu personaje precisamente Nada más aquí como es un duelo tag Pues se divide, aparece una línea divisora para tu compañero Y una línea divisora para el compañero del rival Entonces simplemente lo que hace aquí es llamar la animación Y llamar, por ejemplo, aquí puse llamar para victoria O sea, la imagen de para tu pose de victoria Ya que siempre usan las imágenes de victoria Y luego la otra del compañero, llamar la pose de victoria de Doha Y bueno, en los jugadores también se pone llamar a tu personaje La pose de victoria de tu personaje Y llamar, en este caso, como son los duelos tag Se iba a llamar a Yugi, Seto o Joy Pero obviamente lo que hicieron las personas fue simplemente moverle un poco a este código del juego Simplemente lo único que hicieron fue en lugar de ponerle, por ejemplo, a Yugi, Seto o Joy Lo que hicieron fue quitarle eso y ponerle precisamente a Zen ¿Por qué? Simplemente para que aparezca Ya que, como saben, Zane y Yuvel se habían filtrado desde mucho antes Desde antes de que salieron los duelos tag Ya se habían filtrado Desde que salió Zane, de hecho Salieron todas las imágenes de Zane Y también salieron todas las imágenes de Yuvel Si aún no has visto hacer filtraciones Te dejo el video Mi video de filtraciones en la parte derecha superior de la pantalla Ahí estará apareciendo en este momento Y sí, simplemente agarraron las imágenes y listo Y como tu personaje, pues lo dejaron así Porque siempre tiene que ser tu personaje el que tiene que llamar Pero hicieron que seleccionara a Yuvel precisamente Entonces vamos a ponerle a Yuvel Y listo, así hicieron Para que apareciera precisamente esto Y ya lo único que hicieron fue correr el código Entonces ya apareció esto Y listo También en el código ya estaban las imágenes de Yuvel y de Zane Las imágenes de Feliz Las imágenes Triste Las imágenes de Derrota Todas esas imágenes Y bueno, nada más como mención Aquí aparece un brillo diferente Ese brillo ha estado desde hace muchísimo tiempo en el código del juego Pero Konami aún no lo ha liberado La forma en la que puedes ver de que esto ha sido editado Simplemente es porque tu enemigo O sea, los hermanos paradoja tienen puros curivos Entonces ya con esto ya sabes que incluso las cartas han sido editadas Así que sí, nada más era eso Una pequeña explicación de lo que se está mostrando en este momento Es 100% salido del juego, sí Pero fue creado por otra persona Simplemente moviéndole el código del juego Y listo Y bueno, espero que les haya gustado este video Díganme ustedes si quieren que haga otro video como estos Cada vez que salga alguna filtración Aunque sea falsa, que lo explique porque es falsa Si es así, nada más díganme en los comentarios Denle like al video también, por supuesto Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que a alguna persona también les sirva Nos vemos en la próxima Bye Bye